Ajá, dentro de las películas que yo vi está Las ventajas de Ser Invisible, es una película adolescente del año 2000, creo que está basada en un libro, la neta no tengo idea y nunca he leído el libro. Es una película que nos habla de la historia de Charlie, de que acaba de terminar la secundaria y va a entrar a la preparatoria, pero perdió a su amigo porque se suicidó. Entonces este trauma se los va arrastrando durante toda la película, además de otro trauma que también un familiar suyo falleció y pues él se echa la culpa de lo mismo. Es una película bastante entretenida dentro de los dramas adolescentes, creo que está bastante bien, tocan temas tabús, no sé qué tan tabús sean hasta ahorita o qué tan tabús eran en el año 2012. El padre religioso de este chico que era la estrella del equipo de fútbol y que tenía que ser perfecto ante toda la escuela y con su familia también. La persona que es gay, ese está interesante porque es que es abiertamente gay y todo el mundo ya lo trata igual, cosa que está bastante bien y que está muy interesante porque es raro que eso pase en películas antiguas. Y probablemente ahorita todavía sigue siendo un poco raro. A mí me gustó bastante, es una película bastante entretenida, el final da muchas vueltas y te pone incómodo y hasta cierto punto te pone la misma situación que está pasando este Charlie. Por toda la forma en cómo está cortada la película y la forma en cómo te lo van contando. Está muy buena, todas las historias se conectan también. Bueno, no son aburridas las historias secundarias de los otros personajes. Está bastante bien, a mí me gustó. Cool. Las ventajas de Ser Invisible o The Perks of the Wind of Wildflower. Es una de mis películas favoritas de hace varios años. Yo sí leí el libro, es una adaptación de un libro justamente escrito por Stephen Chbosky. Y pues es una peli seria, trata temas pesados, o sea, trata temas fuertes. No la llamaría una película vieja ya que tiene menos de 10 años, pero sí trata temas fuertes. La homosexualidad de Patrick, que es este personaje que en realidad es Ramí Ler, que es el personaje, el actor que lo interpreta, pues creció con esta película. El personaje principal que es Logan Learman o Charlie. Bueno, para quien no lo conozca, creo que salió en Percy Jackson, si no mal recuerdo. Este, pues es un personaje depresivo, es un personaje traumado por varias razones, o sea, no solamente por la muerte, como mencionas. Digo, ya es una película vieja, dan una interpretación de que en realidad él sufría de abuso sexual. Este, y obviamente de bullying en la escuela. No sé, es una peli que a mí me gusta mucho, yo lo leí el libro primero, después vi la película, y me agrada mucho esa peli. Yo nunca había visto esa película, bueno, hasta el momento nunca la he visto. Hasta cierto punto sentí que, bueno, pensé, ¿no? Pensé que era como muy cliché en el aspecto de, ah, típica película, adolescente, todo esto, bla, bla. Pero ahora que me la cuentan, yo creo que sí la voy a ver, porque no me esperaba todo eso. Como les comentaba, pensé que era muy cliché, pero yo veo que no, yo creo que sí está buena, entonces yo creo que sí la voy a agregar a mi lista. Creo que está en Netflix, ¿no? ¿Todavía? Sí, sí, está en Netflix justamente. Sí tiene sus momentos clichézones de película adolescente, al final de cuentas es un libro adolescente, pero no, o sea, sí trata temas pesados en cuanto al trasfondo. Las actuaciones están muy bien, a mí me encanta la actuación de Emma Watson en esta película, y de Esra Milek, me encantan, o sea, creo que son los personajes que salvan la película por completo y como tal salvan la historia. Sí, yo creo que los clichés tienen que estar ahí porque es una película muy densa, muy, bastante densa, pues tiene que, tiene que respirar de cierta manera con algo. Casi no hay chistes, es una película que no te va a hacer reír si es algo serio, pero con los clichés se va, lo va relajando. Sí, sí, por completo, por completo. A mí me gusta mucho esa peli, en verdad, o sea, creo que me volví muy fanático de la película y del libro mucho tiempo, varios años estuve obsesionado con ello. Lo leí varias veces, este, y pues no sé, en general creo que es una buena película que trata temas pesados, lee, si no conoces de literatura vas a aprender un poquito de literatura, habla igual de, es el tema principal, el chavo quiere ser escritor, entonces el tema es igual sobre la literatura. Ajá, ahí sale el de Ant-Man, no sé cómo se llama. Ah, sale el de Ant-Man, este, sí, 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 sí. Él se llama Paul, algo así, Paul Roth. Este, Paul Roth, Paul Roth se llama, sí, sí sale el de Ant-Man. Está casi idéntico que de Hoyt. Oye, sí, es de los actores que no crecen, es como, es como este, John Wick. Ah, este, Keanu Reeves. Keanu Reeves, ese gato sigue igualito. Ahí está, que salió una película de Batman de la trilogía de Christopher Nolan, la última, de Gatuela. Hathaway. Ah, no, mamá. Tú la ves en la princesa y la ves en sus últimas películas, no sé, en Interestelar, que salen las demás para acá, y está igual, está idéntica, Dios mío. Sí, Ana Hathaway sigue igualita. Ahorita que salió en Ocean's Eleven igual, sale nomás, sigue igual. Ajá, pero sí. Ah, este, las ventajas de ser invisible, no es incómoda de verla con tu familia. Claro. Casi no tocan temas sobre la sex, bueno, sí se toca temas sobre la orientación sexual, pero de la sexualidad, ¿no? Entonces no es incómoda. No es explícita. Ajá, puedes verla con tu mamá o con tu papá. Y no vas a ser incómoda como otras películas o series como Euphoria o cosas así. Sí, 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 sí. Es algo muy importante de mencionar, la verdad, porque muchas veces a mí me pasó que veía recomendaciones de películas o series y las veía con mis papás. Y yo como de, yo creo que lo voy a adelantar, o creo que voy a ir por algo de ver en lo que pasa, y ya regreso después. Sí, no, no, no es nada incómoda, este, no, 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 no. Ah, algo, este no tiene nada que ver, pero a mí, yo me obsesioné con el, con el musical de Rocky Horror Picture Show por esta película. No sé cuál, qué musical sea. Es un, es un musical de culto sobre transvestis. Es, 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 es el musical que ellos hacen, es el musical que ellos hacen. Eh, hay una peli del musical y hay, obviamente, el musical. ¿Sabes qué? Yo pensé que era algo de estilo Freddie Mercury o algo así. No, es un musical que existe, es de culto, este, y me obsesioné, pero cabrón, con este musical igual, por la película. Está muy bueno, es.